Desde la fama más espontánea, después de haber participado en un reality que todos conocemos, muy famosa, llamado Gran Hermano, pero demostró ahí y antes una historia con la música, un vínculo personal. Alesia, aquí en Radio La Clave, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí muy contento de poder entrevistarte y empezar a conversar y compartir ideas sobre tu dimensión musical. ¿Qué tal? Quizás en algunos casos ahora recién empezando a aflorar, pero para el público, para ti, me imagino que fue de toda la vida. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo de chiquitita, sí, yo creo que en los festivales del cantar de mi colegio ahí yo siempre estuve presente. Y bueno, después partí en la pandemia por el lado influencer y ahí subí a covers, a TikTok, a Instagram y después de eso me contactaron para ir a The Voice. Así que eso también fue una experiencia bonita, de harto aprendizaje y luego ya más adelante participé en Gran Hermano Chico. Y lo que tenemos en nuestro sitio, lo que tiene que ver con X, lo estamos escuchando, es digamos el primer single más anclado a tu carrera profesional con la música, ¿no? ¿Cómo te ha tomado este lanzamiento? Bien, bien. Bueno, primero sacamos con Américo, ¿quién? Que es, claro, este featuring. Y con eso yo comencé, que fue una partida como fuerte porque, claro, como con un artista de ese nivel y yo, primera canción. Y fue muy bonito porque aparte el mingo es increíble como persona, o sea, además de eso que todos sabemos que es un artista increíble, reconocido internacionalmente, además es súper talentoso, eso es indiscutible. Pero además yo conocí una parte ya más personal de él y fue diez de diez conmigo, o sea, me ayudó y siempre fue como muy preocupado de guiarme bien y de aconsejarme bien. Así que fue bonito y bueno, ahora ya por fin saqué mi primera canción como solista y estoy empezando a encontrar mi estilo que lo más probable es que sigamos por el camino del pop, pero con un poco así como dejo de, no sé, no sé si rock, pero tiene batería, guitarra, me gusta agregar eso y bueno, después también tengo unas baladas por ahí, pero más estilo como contemporáneo. No tanto la balada latina antigua, sino como tratar de hacer una balada como con también unos efectos más electrónicos, por decirlo así, como con detalle ahí en las voces. Oye, siempre es interesante para mí hablar con músicos que están, artistas que también están en el rango de los veinte, veinteañeros que no están haciendo reggaetón, que también me imagino que les debe gustar, que lo deben bailar, me imagino que tú vas a fiestas y has decidido un camino que es menos popular en el sentido de que hoy está de moda el reggaetón, o la música urbana, como le llaman, y tú has decidido por el pop y con harta guitarra, con harta guitarra, así como que uno, alguno pudiera sentir referencias a Abril Lavín, cierto, a Olivia Rodrigo, ¿qué hay ahí? Cuéntame. Bueno, yo igual consideré en algún minuto a ser urbano. Ah, ya, no estuvo descartado. Claro, no. ¿Y no está descartado para el futuro tampoco? La verdad es que prefiero seguir una línea del pop, además que siento que uno tiene que igual encontrar su estilo, pero igual, obviamente, uno puede ir variando de álbum a álbum, quizás. Pero yo creo que aún me queda camino para encontrar mi estilo, pero a mí siempre, de toda la vida, mi pasión ha sido el pop. Y por lo mismo que tú decías, por esta popularidad del urbano, en el fondo, especialmente en Chile, tenía un poco esa duda. Yo, experiencia, no tengo mucha en esto de una carrera musical, entonces me acuerdo cuando conocí a mi productor, me dijo, ya, cántame. Y ahí yo me la dejé que jugar ahí. Pero, espérate, ¿fue como en seco, sin instrumentos y como canta? No, canta, yo YouTube ahí, onda, así, en seco, claro. Y me acuerdo que le canté Paramore, Abril Lavín, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Lady Gaga, Ariana Grande, de puro pop, así como de la música que me gusta y que siento que son como desafíos para mí a nivel vocal. Y me quedó así, súper impresionada, me dijo, ya, ¿y qué quieres hacer? Y yo, urbano. Y me dijo, ya, ¿pero por qué? Y yo como, pucha, es que no sé si me vaya bien con otro estilo. Y me dijo como, no, o sea, primero tienes que sí o sí hacer lo que te gusta. Y ahí es cuando como que la gente aprecia tu trabajo. Entonces, a pesar de que a mí me encanta lo urbano también, me encanta bailarlo todo. ¿En qué momento sentiste que sí tenía sentido no hacer lo que tu intuición te decía que tenías que hacer? En ese minuto, porque ahora quizás está más claro, ¿no? No sé, como que, no sé, yo creo que es como porque todos mis amigos de mi edad y todo escuchan mucho más urbano que otra cosa. Para mí no es así, yo lo escucho más que nada en la fiesta y todo eso, pero cuando yo, no sé, voy en un viaje o estoy con audífonos, escucho pop, rock, metálica o también más chill, así de todo lo estilo un poco. Pero no sé, yo más que nada por mis pares quizás dije como... Voy a hacer música urbana. Claro. Pero eso te hizo también reflexionar. Pero igual no quería hacer la música urbana como... Yo pensaba en una música urbana más teeny, más como algo que fuera más como con mi estilo, porque... Más popera. Claro, claro, como Emilia Mernes que es como pop, o sea, partió como medio urbano pero después se fue al pop, algo así pensaba yo. Pero igual de todas formas creo que mi pasión mucho más iba por el lado de la música de los 2000, por mis hermanos que tienen como 10 años más que yo, entonces me crié escuchando esa música, me crié escuchando los Rolling Stones, Metallica con mi papá, entre miles de otras bandas, artistas, Queen. Entonces como que, no sé, de repente dije, sabés que tenías toda la razón, como que filo. Y si no me va tan bien quizás da lo mismo porque voy a estar arriesgándome con algo en el fondo que a mí me gusta. Y además que el pop igual siempre está. A pesar de que puedan haber otros estilos y todo, el pop siento que igual siempre es como un estilo que está súper presente en todas partes. Oye, y estamos escuchando X, que es tu primer sencillo como solista, solita tú y tus letras, tus melodías. Después de ya haberla lanzado y haberla grabado, te quiero llevar a ese momento, que es inolvidable, ¿no? Cuando estás grabando tu primera canción, cuando estás registrando y esos gritos, esas líneas que quedan, y van a quedar por siempre, ¿no? En distintas plataformas digitales. Pero después de haber hecho esto, que tiene algo de pop, tiene algo de rock, ¿qué te aportó o qué te hizo sentir esta música, a diferencia de la que a lo mejor esperabas que deberías haber grabado? Eh, fue... Uy, es buena pregunta, no lo había pensado. La verdad es que cuando yo grabé en estudio primeramente, no fue como todavía, no sentía como que era tan real esto de que era mi música, porque yo cuando chique igual había grabado hartas veces en estudios, covers y cosas así, y hacía hartos cambios los covers para que fuera original con un amigo. No fue súper bien en esa época que no existía TikTok nada y nos iba súper bien en YouTube. Entonces tenía un poco de experiencia en estudios como profesionales, pero cuando ya estaba mezclada la canción y teníamos ya las maquetas más o menos listas, y la escuché fue como, oh, como acá hay un estilo igual más marcado, es diferente, es algo que es mío, entonces era como ya choqueante, pero no todavía tan real. Y cuando ya grabé el video musical, ahí fue como, oh, como ya, o sea, estaba en el estudio gigante, como con los cambios de escenografía. Un impacto tardío quizás. Claro, como con las bailarinas, y después ya cuando subí la canción ya fue como, oh, ya, esto es real. Y ahora ya, bueno, uno siento que igual como que cuando ya hace algo tan seguido, que he tenido que ir a hartas radio y esas cosas, como que uno se acostumbra un poco más, nunca al ser por cierto, obvio, así me queda más, que no sé qué, no llevo nada en verdad, pero uno como que siento que igual se va acostumbrando un poco, pero lo lindo de eso es que cada vez uno va a tratar de aspirar a algo mejor, y tratar de salir de tu zona de confort, entonces ahora ya, hoy día, después de esto tengo una reunión para terminar de pactar con el director del video de mi siguiente canción. Es que viene. Sí, que va a salir en agosto. Ya, sabemos algo. En agosto voy a sacar la segunda canción, que a mi gusto me gusta mucho más que la primera, y es de ese mismo estilo, y ya voy a como ver eso, y el video la idea es que sea también mucho mejor que el primero. Entonces te vamos a ver en un año de harto lanzamiento, de harta propuesta, de harto videoclip, tú estás muy activa siempre en redes sociales, y también te quería preguntar a propósito de esto, que tus apariciones en televisión también han marcado para ti un momento, o quizás el lugar donde estás desenvuelto, que son las redes sociales, cómo lo ha tomado tu público, también ahora que está Gran Hermano en pleno desarrollo, cómo te ha tomado a ti esta fama así tan directa, espontánea, y cómo la vas a aprovechar para tus canciones, ¿no? Hoy ha sido como cuatro años de muchas emociones, porque yo partí en la pandemia subiendo covers y un contenido específico que hacía, que era que hablaba con gente en una aplicación que se llama Omegle, no sé si la conoces, es que hablas con gente de todo el mundo, ya, y me empezó a ir muy bien, muy bien, y empecé a explotar, empecé a subir, me acuerdo, cien mil seguidores en una semana, porque estaba todo el mundo en pandemia metido en el teléfono, y al final si hacías como un contenido constante que a la gente le gustaba, subías muy rápido. Y ahí fue como mucha tensión en muy poco tiempo, pero igual era a través del teléfono, como que era controlada, no había tanto hate tampoco, porque era como simplemente un nicho de gente que me seguía, que le gustaba eso, entonces, piola. Después cuando ya pasaba The Voice, ya me empezó a seguir un poco más de gente, ya más de canto, que eso también fue bacán, porque lo que a mí más me gustaba hacer, más que otro tipo de contenido, como de humor o de influencer, siempre fue el canto, solo que es más difícil de repente en redes sociales que se haga viral un cover, que me pasó algunas veces, pero no, siempre le gustaba mucho el contenido de Omegle, que era diferente. Y después ya en The Voice creció un poco, pero ya cuando entraron hermanos, fue otro tipo de público. Sí, pues no, como... Sí, es mucho más, como mucha más gente de todos los tipos de nichos, por decirlo así, entonces había mucha gente que me quería, mucha gente que me odia, hasta el día de hoy. Entonces fue súper choqueante, especialmente después de haber estado encerrada viendo a las mismas 18 personas por... Y ni siquiera, porque se iban yendo, por cuatro meses y medio. Entonces fue súper impactante, pero al mismo tiempo Gran Hermano fue lo que más me sirvió para crecer, a pesar de que fue un poco como parándula y me ha costado desligarme un poco de ese lado. Esa etiqueta que igual es... Claro, de esa etiqueta de como chica real y todo. Pero nada lo mismo, o sea, al final me sirvió para lo más importante que era darme a conocer y empezar a hacer música y conocer gente del medio que me ayude en esto. Así que ahora tengo un equipo increíble, tenemos muchos proyectos. Ayer mismo también tuve una reunión así de... No puedo decir nada, pero voy a firmar... ¿Tenemos soñadas? Sí, voy a firmar así con algo, con un sueño. Ok. Todo bien. Tengo un proyecto, un programa. Todo bien todo en popa para cimentar esta nueva etapa. Muchos proyectos que me tienen así... Y la música. Muy feliz. Y voy a... Tanto así que voy a tener que congelar, porque estoy estudiando ingeniería comercial. Ajá. Y llevo harto tiempo, pero ya voy... O sea, yo sí la voy a terminar, pero tengo que congelar el próximo semestre porque tengo muchos proyectos y cosas que quiero hacer, además de... Quiero como pulirme más como artista, quiero partir con clases de baile, clases de guitarra, muchas cosas y en verdad necesito tiempo, pero estoy demasiado, demasiado feliz con eso. Bueno, fantástico. Compartimos tu felicidad, Alesia. De verdad, te deseamos desde acá de la 92.9 todo el éxito con este trabajo que se llama EX. Ay, podía dar mis redes sociales. Absolutamente. De hecho, te iba a preguntar para cualquier descolgado que no sepa quién es Alesia, por favor. Bueno, para la gente que está escuchando allá en sus casas, en el trabajo, de vuelta a su casa, en el auto, les quería dejar súper invitados a escuchar mi primer single EX y también a seguirme en mis redes sociales que me llamo Ale Traverso, todo junto, en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Ale Traverso, para que estén también atentos a lo que se viene. Dentro de poco voy a sacar mi siguiente canción y vamos a seguir por harto tiempo. Así que se los dejo súper invitados a seguirme. Súper. Oye, en una línea, un consejo para los que están en la casa ahora. Un consejo, pero así como de... Para que les vaya bien. Sigan sus sueños, pero hagan lo que realmente a ustedes les gusta y a pesar de que todo el mundo esté en su contra y todos te digan que no puedes o que eres mala para eso que te gusta, sigan. Porque las cosas se dan a largo plazo, no son instantáneas. A pesar de que este mundo ahora sea todo tan instantáneo con las redes sociales y todo, las cosas buenas no son instantáneas y hay que ser perseverante y trabajar por eso, a pesar de que todo esté en su contra. Bien. Sólida. Alesia. Mucho texto. Listo para responder mucho texto. Está bien, está bien, ¿no? Increíble. Vayan a escuchar EX en todas las plataformas digitales, Ale Traverso, en todas las redes sociales. Gracias, Alesia, a tu proyecto musical éxito y que te vaya increíble. Y muchas gracias. Esperamos noticias tuyas pronto. Chao. Bien, nosotros nos despedimos. Ya nos tenemos que encontrar mañana, jueves, sí. Nos queda poquito para el fin de semana. Los dejamos en lo que continúa la programación de Radio La Clave. Y luego, más tardecito a las 7, Metrópolis, segundo tiempo. Que estén muy bien.